¿Qué ha sido eso, Ise? Y te vas, ¿no? Y te vas. ¡Me voy, me voy! ¡Ya! ¡Es que me voy! Pero no te vas, ya. Pero 303 metros. Pero tú lo has visto. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos y a todas! ¡Kraken! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust. Soy Aquiles Magnum y esta vez vais a tener PvP y salseo a tope. ¿Queréis PvP? Pues, dentro vídeo. Esta gasa de piedra del pavo se me ha matado dos veces, que me ha disparado desde aquí arriba. Me están matando ahora. ¿Sabes lo que es eso? Es una quarry. ¿Eso? ¿De piedra? Sí. No la oyes. A ver. Ahora la oigo. ¿Qué dices, tío? Madre mía. Polgado. Pues aquí no soy en tiros, eh. Yo creo que eso ya no están por aquí. Me voy a... Torretas. ¿Eh? Y torretas. También tienen torretas ahí, para proteger la quarry, tío. Es que la han puesto hasta ventanas, como para... para protegerla, tío. Se han hecho una base ahí. Fógeme un lanzacohetes que lleva un misil cargado y cinco misiles. Nada más que veo el cohete. ¿Eh? No veo tu cuerpo. No lo veo. Nada más que veo el lanzacohetes. ¿Ahora? Ahora sí lo veo. ¿Ah? Hay cinco misiles he cogido. ¿Dónde es? Aquí, entre. Es que como está aquí, ya hay armarios por todos lados. Ahí están, enfrente, ¿lo ves? ¿Qué le metemos? ¿Por dónde está la puerta? Hay que meter los 3-4 al muro, ¿no? La puerta. Sí. Y le metemos de frente mismo, ¿no? Estará por el medio. Bajo aquí. ¿Dónde está este muro? En medio. ¿No? ¿O qué? Estará en medio la quarry, claro. Tira las murores. No, si es que no puede ser muy grande eso, ¿eh? No, ya, ya, ya. La quarry no te deja construir tan cerca. Eso tiene que tener la protección básica. Lo único que ahora, a lo mejor no nos va a faltar el material. Ahí va. A ver, esquina. La esquina. En medio, en medio, ¿no? No sé dónde es. Ahí. Madre mía, que estamos liando por mí. Ah, no, van justo, van justo, creo. Tira, retíale. Sigue, sigue. Ya, ¿no? ¿Sigue? ¿Cómo que sigas, tío? No estás ya. ¿Qué dices? Madre mía, cuántas capas tiene esto entonces. ¿Te lo he dicho? ¿Qué dices, tío? Tienes que tirar tú. ¿Por los muros? No, no, no. Si me he ido. Puede venir un tío, ¿eh? No sé si es él solo o cuántos son. ¿Le meto? Si pueden matarlo. Lo he visto pasar de largo, que ya no sé dónde se ha metido. Son dos. No me han visto, ¿eh? Creo que no me han visto, no sé ni por qué. Yo creo que son madres y entonces se pensaban que era uno de ellos o algo, tío. Es raro que no me hayan visto, ¿eh? Porque iba a meterle a uno y de pronto hubiese venido a otro detrás. Se han metido en el hueco. Ahí si los pillamos infragantes. Vamos, los pequeños los pillan ellos. Pues menos que no disparamos, yo creo que eran más de dos, ¿eh? Yo creo que son ellos. ¿Qué? Que creo que son ellos, porque eran dos mínimo. Vente. ¿Pues saca el arma o...? Sí, saca el arma. Está, estamos para allá. Está la casa ya. A ver. Ahí va a asomarse el hueco. Pero está afanado, ¿eh? Lo he visto meterse. No sé si lleva la c4 encima, no creo, ¿no? A lo mejor se han puesto a escuchar si estamos dentro. A lo mejor ya hemos cerrado, ¿sabes? Madre mía, no tardan nada en venir, ¿eh? No, ¿eh? Están por todos lados. Atento, atento. Espero no le den la vuelta a la casa. Estaba donde estaba la hemos petado. Lo he visto saltar todo afanado. Iba a dispararle, pero no le dije. Mirad, lo están ahí dentro, lo están ahí dentro. ¿Lo has visto? Le metemos un portazo. Lo he visto un poco a uno. ¿Por qué no nos vamos a pegar poco a poco? Le metemos con la corta. ¿Lo acercamos poco a poco? Sí, sí, yo voy agachado. Bueno, lo metemos por encima de la roca, es mejor. A ver que está enfrente justo. Vale. Cúbreme. Espérate, voy a buscar. Que no va a ser que yo también me he metido alguno por aquí, tío. No, no, no vaya a saco, ¿eh? Espérame, estoy saltando por la roca. Ale, estás saltando también, ¿no? Sí. Pero en la roca de la derecha te han pasado. Arriba, arriba, arriba. Hay uno arriba de la roca. Sí, sí, sí. Vamos a meterle. Están los dos ahí. Están los dos, están los dos. Vale. Dale, dale, dale. ¿Lo metió con un machazo y no lo ha matado? ¿Lo has tirado? No, ahora. Los dos. Vale, vale, vale. Luego van a venir por ahí. Mira los. ¿Lo has matado, no? Lo has matado, ¿no? Sí, sí. Lo he metido pero un machazo a tope, tío. No sé cómo no ha caído rápido. Uy, que yo te cubro. Looteo. A ti te has metido, ¿no? Sí, sí, pero... Buah, este que está aquí más cerca de la roca. Primero le he metido, pero yo no se me ha tostiro en la cabeza, tío. Eso ahí tú, 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 tú. Todo el rato. Claro. Looteo. ¿Y el otro? El otro, loco. ¿Sabes lo que creo? Que va a venir otro con las cosas para petar. Bueno, ya no creo que venga. Claro. ¿Es o no? Sí. ¿Qué hacemos? Pues por el momento voy a casa, dejarte. Venga. Ahora nos hablan, ¿sabes? Me hace una gracia. Mueren y no dicen nada. Madre mía, Willy. Me has este dicho yo. Vamos a ir a escudiar que seguro que se ha metido por las putas rocas. Estaban mirando para el lado contrario, tío. Qué buena ha sido esa, ¿eh? Como lo hemos enganchado. Sí, estoy corriendo yo. Bueno, está el culo. Se ha dado un tiro para ahí lejos. Ha ido ya. Vale, se ha dado un tiro por ahí lejos. Y bombazos. Yo creo que esos son mínimo cuatro, puede ser, ¿no? O tres. Uno se ha ido, seguro, a coger. Madre mía, 88 botiquines. Uy, calla, 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 calla. Fuck. ¿Qué ha sido eso, tío? Habrá sido un, 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 este, ¿no? Un Hydro, porque si no... Hay varios Hydro cayendo. Es que lo que me hace gracia es que cuando nos matan, uff, uff, eso no son Hydro, no, joder. Madre mía, tío, estamos en medio del 2-6-6, ¿o tú? Exagerado, tú. ¿Me llevo algo entonces o no? 4-4-4, coger, con eso ya entramos. Sí, pero espérate, voy a asegurarme, aunque me maten a mí, lo que sea, ¿sabes? Bueno. Por si a veces estuvieran por ahí alguno más. Pues menos más que no me gusta disparar de antes que lo mismo. Lo que pasa es que con este arma no lo voy a dar. 4-4-4, ¿qué es eso? Si hemos cogido a estos ochenta y pico de la casa eso. Si tenemos para hacer por lo menos 200. Y encima los que hemos cogido ya, si tú sale gratis ya, en realidad. Yo tengo que para craftear 200 C4, madre mía. Yo no sé quién se murió ahí de ellos para craftear 80 C4. Pero la cosa es... Y voy con una MP5, ¿sabes? Yo creo que por eso he quitado menos, ¿verdad? Con el silenciador y todo. Bueno, es que lleva silenciador. Claro, quítome. Yo llevo lo mismo que tú. Ah, ¿la MP5 lleva? Sí. Y a mí me digo, pero exagerar la cabeza. Ha suelado ahí tú, 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 la cabeza que yo digo, pero tío. Úbreme, ¿eh? Espera, espera, tío. Vamos a escalar por aquí. No te vayas por ahí que te va a quedar tan peta. Ay, no, 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 no corras, no corras. Voy a agachar por si acaso. No, por aquí tampoco. Esos me pillan, tío. Me revientan, agachar. Cabrón, pero no lleva arma. Sí. ¿Sácalas? Pero es que quiere ir a petar directo. Pero vente para acá, va a asegurarnos que no estén por ahí en medio de alto. Yo ya no sé ni dónde es. Vente para acá, hostia. Vamos a pillar por en medio de la roca, asegurarnos que no estén escondidos otra vez. Pero vamos a petar ya, que a lo mejor no están y están viniendo. Pues yo me aseguro, tío. Prefiero asegurarme. Vete delante, ves tú para adelante a tope. Si te matan, me di la vuelta y... Venga. Vamos a subir por donde mismo antes. Seguen disparos lejos, ¿le has oído? ¿Han matado de Wisekomba? ¿Quién? Otro. ¿Sí? Los pavos estos. Han matado a Wisekomba. Voy, voy a petar. Vente para allá. Pete, 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 pete y cierra. Pete, pete. Pete, pete y tene, tete. Está un poco... No está... Se ve cerca, ¿eh? Cerca, cerca. Pobre, ¿eh? Y han venido de la izquierda. O es que antes, mira, se están peleando entre ellos. Tío, yo creo que ya deberíamos estar dentro, ¿no? Si no vais a tener... Cuidado con las torretes. No jodas. No, no, me falta una más, tío. Vale, 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 vale. Meto aquí en la esquina esto. ¿Ha petado? Dentro. No, rampilla. Joder, tío. Se lia para adentro, tío. No, no, no. 12,4 más. Pobre, ahora sí iban a venir para acá, todo lanzado. Mira, me trae con la roca. No me pare la roca, Tófano. Yo estoy donde lo hemos matado. Venga, pero alejate de ahí, que se van a llamar por aquí seguro. Bueno, es que por aquí hay... Hay... Y yo he cuidado. Habrán dicho Soto, pero nos descubrimos de este lado. Es que no hablan los cabrones, no dicen nada. Es que no puede ser. Bueno, estábamos, no. O sea, por la casa de... Una casa que hay por detrás de... ¿Veo lejos? De piedra, no, no, no. Al lado. He visto uno corriendo. Voy a ir, voy a ir, 15,4. O, 20, 15,4. O, 20, 15,4. He visto uno corriendo por ahí solo, no sé. Equipado, claro está. Mira, no sé por dónde se ha metido tú. ¿Pero está cerca de la casa? Sí, sí, está cerca, está cerca, claro. ¿Está cerca de la casa, eh? Sí, tío, está cerca. Detrás de todas las rocas, pues detrás de esas rocas hay otra casa de piedra. Y lo he visto corriendo cerca de esa casa. Ah, pues... Voy a ir, 15,4. Sí, sí, vamos a asegurarnos de reventarlo. No sé dónde se ha metido, tío. No sé dónde se ha metido, tío. No sé dónde se ha metido, tío. Ahora que me he tomado parte por la espalda. A lo mejor es de la casa. No sé, pero... ¿Cómo me bubea? Cada vez que sale lo del TP, tío, bubea. ¿Qué cojón? Mira, a ver, la casa esa. Pues por detrás de la casa he visto a uno corriendo. Hacia la izquierda, hacia nosotros. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia nuestro lado, donde estamos ahora. Por eso, tío, le he perdido la pista. No sé si se ha metido por los agustos, ha bajado. No sé lo que ha hecho ya. ¿Ves? Pues sí. Están todos ahí. Es que están todos ahí, ¿eh? Es esa zona, ¿ves? ¿Dónde está todo ese aseo? Pero has mirado aquí detrás, donde estamos petando. No, ahí no están. O sea, lo he visto por detrás, tío. Por donde está la cuarri esa, tío. Me he visto a uno. Si están todos por este lado, tío. Mira, lo estoy viendo corriendo al otro lado de la playa. Hay dos naked y uno corriendo. Vente para acá. ¿Dónde estás? Al otro lado de la... Joder, tío. Vente, tío. Al lado de la casa. Al lado de la casa. No hay un armario ahí en medio de nada. ¿Estoy aquí? ¿Me ves? Saltando. ¿Estoy aquí, tío? Vale, pues al otro lado de la playa ya lo ves. ¿Lo ves? Con flecha le está metiendo. ¿Eh? ¿Ha disparado para acá? No, no. Está disparándola a ellos. Vamos, vamos por aquí por arrocar. No. No, espérate. Que no, que no. Y si no han visto ya. Si no es que están apuntándola a ellos también. O sea, van para la izquierda. Claro, si estaba apuntándola a ellos, tío. El Thor Zoom, dejarán de vernos que estábamos justo detrás. Los dos naked contra ellos. Uff, ¿cuándo lo ha pasado, tú? A los naked, déjalo. Los que están equipados a la derecha de la casa. Tiene un naked para acá, ¿no? Sí. Está curándose. La derecha se va al otro. Está equipado. ¿Y uno para acá? Se ha ido para la derecha. De las casas. Uno. Mira, lo han matado. Lo han matado al meme ese. Tenía uno para acá, ¿eh? Pero naked, ¿no? Sí, bueno, pero... No, están disparando, están disparando allí. Allí está el dorsalcio, allí. Le he metido a uno. ¡Otra! Ese tiene que está todo reventado, ¿eh? ¿Cómo le he dado yo también? Qué buena, lo hemos tirado. Lo he matado. Qué buena, tío. Era niquipiki, pero son otros, tú. Están ahí looteando, ¿eh? ¡Oh, que me queda sin bala! Lo hubiera reventado. Dale, 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 dale. Estoy cargando, estoy cargando. Me queda con esto. Lo hubiera reventado. Se ha desconectado el meme ese, ¿eh? Si lo reventamos a esto... ¡Uh! Ha puesto un muro. El cabrón lo hubiera matado. Está looteando, está looteando. ¡Fuck, por mí me lo ha pasado, tío! ¡Qué falso! ¡Guay, y tiene un salzón que flipa, ¿eh? Ya, ya, ya. Estoy viendo uno subiendo la... Ah, pero es Nugget. Quiero... Ahí se lo dejo. Ahí. A la izquierda de la casa... A la izquierda de la casa está uno equipado. Es que se mueven muchos, tío. Sí, sí, sí. A algunos le metemos, a algunos le metemos. No, no, no. Pero si han parado, sí... Sí, están protegiéndose detrás de la casa. Me hubiera matado a Nugget que bajaba. Pero lo he dejado. Aunque no sea que moleste, ¿sabes? No te doy. Ya, ya, ya. Están detrás de la casa, tú. ¡Uh! Ahora se me parece menos. Ahí está. A la derecha del muro. Tenemos un saco detrás. Vale, vale, vale. Le he metido, le he metido. Está looteando. Uf, tío. Lo hubiera atado tú. No, no habéis estado antes. Te lo he dicho, a la derecha del muro. Ya, ya viene uno por el todo del todo también. A izquierda. Uy, madre. Están los dos. No lo veo con el matojo. No lo veo con el matojo. Voy a ponerme aquí. Uf. Joder, tío, qué suerte ha tenido, macho. He tirado uno, creo. Están en el suelo. Sí, ¿no? Pero no lo veo. A la izquierda de la casa, a la izquierda de la casa. Oye, la de la del tobillo, tío. Tío, me quedan con todo. Pues me ha helado. Oye, pero están poniendo el muro alrededor porque se ve que están rodeados, ¿eh? Uy, sí, cómo se... La pasa por el lado del tobillo. No, en serio, qué falso esto. Han puesto otro muro en este lado. Ahora se han protegido los dos lados. Se ve que están metiendo por aquel lado también, ¿eh? Pero flipa, que le están metiendo por tal lado. No saben ellos ni por dónde le vienen las balas. De arriba de la montaña. Mira, arriba, ¿lo ves? Que hay un tío. Eso no le dispara. ¿De la derecha? El arriba de la montaña esa hay una torre. Hay una torre, ¿no? Arriba del todo, tío. Ah, vale, vale. Y la verdad que baja uno. Hay una torre y son los con los que le están metiendo, tío. Le hemos metido en medio de todo el flameo. Mira, hay uno ahí arriba, detrás. Sí, sí, déjalo, déjalo. Que sea el de ellos. Déjalo. Es igual. No sé qué sabe, qué sé yo. No, es de los que están arriba. Yo veo a uno asomado y ahora mismo lo reventaría, tío. Arriba de la torre. ¿Sabes? ¿Eh? Sí, arriba de la torre hay una. Hay un tío ahí parado. Hay dos. Y estos son que han encerrado ahí en los muros. Ah, la torre, vale. No, es que hay una torre arriba. Yo me he quedado a la derecha. No sé si meterle, tío. Me meto a ese que está ahí en el lado. Madre mía, en el fotógrafo. ¿Me meto? No, no. O sea, ahí se mueve. Le he dado. Y hay otro a la derecha. Ya, ya, pero le estoy dando al que estaba parado. Ah, se ha escondido. Ah, hay que... Es que hay que darle muy alto, ¿eh? Ah, se ha ido muy alta ya. Yo creo que ni nos ve casi, ¿eh? Sí, me ha disparado a mí. ¿Sí, no? ¿Por dónde la pasaba el árbol? Cabrón, va bien, ¿eh? Mira, tiene mejor para dispararnos a él. Vamos, cochazo. Rush, rush. Pero que dices, 300 metros. Me cago en la puta vida, tío. ¿Qué ha sido eso, Ise? Y te vas, ¿no? Y te vas. ¡Me voy, me voy ya! ¡Es que me voy! Pero, 303 metros. Pero, ¿tú lo has visto? ¿Eh? ¡Qué locura! Si nada más que se le había la cabeza. No sé, doctor. No sé ni yo el voltazo ahora. Mira, otro arriba. Le metemos ahí. Está equipado. ¿Lo ves? Por los muros. Por el enlace. Toma, le he dado. Vamos, vamos. A detrás del muros se ha metido. Y abajo hay otro. Por los muros. ¡Uf! La he dado al lado, tío. ¿Le has visto los S que le hemos dado a los dos al lado? Sí, tío. ¡Hijo de puta, tío! Estamos para atrás. Yo tenía más vision ahí arriba. ¡Yo, tío! ¿Pero esto qué es? Esto es mejor que reír a la quarry. No me jodas. Mira, se ha asomado. ¡Me ha dado, hijo de puta, un tiro! Me ha quitado mucho, pero me ha dado un tiro. ¡Otro! ¡A la derecha de la derecha! ¡Otro, otro me ha dado, eh! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡El de los muros, el de los muros! Toma, tiraco que le he dado. ¡Madre mía! ¡Pero esto ha visto el portazo, tío! ¡303 metros! ¡Qué locura es eso! Yo creo que ya me puedo dar por satisfecho. Me maten aquí, me relienten y me quiten 20.000 de 4, ¿sabes? ¡Sómate! ¡Me está subiendo! ¡Me ha subido una vez mismo a la torre! ¡No, no, pero es que son dos! ¡Mira, está asomando así! ¡No, no, serían los que peleaban! ¡Uh, lo ha pasado por entre medio de las piernas, tío! ¡Hijo de puta, me ha metido un linkazo, eh! ¡Me ha pasado entre medio de las piernas la bala, tío! ¡Increíble, tú! ¡Cúreme, que me estoy curando! ¡Qué cabrón! ¡Pero, tío! ¿Qué es una cosa que me venga por el todo ahora, tío? Me voy a ir más para la izquierda. Vámonos más para la izquierda, así despistamos un poco. Me voy a ir yo primero y tú te vas luego cuando eso. A curarme el todo, que no vaya a ser que me fume. Que me den a 303 metros. ¿Dónde estás? ¿Para dónde te has ido? Para la izquierda, hacia... Por donde estamos, entre medio de las rocas y a la izquierda. Hay una de esta de... De paja. ¿Y no te ha dicho... ¡Ja, ja, ja! No, creo que no. Pero que flipa, tío. Que 303 metros y ves el tiro en toda la cepa. ¿Eh? ¿Quién está poniendo flechas? No sé. ¡Yo no, yo no! ¡Mátalo, mátalo! Estoy yendo yo ahora. ¡Histé en place! ¡What the fuck! Ya lo he matado. Terminado ahí. Este estaba yendo a torsarse y había dicho... ¡Uy, tío! ¡Uy, quiero ir para allá también! ¿Sabes? Me han puesto la roca, ¿eh? Estoy curado, he cargado. Vale, vamos a ver si oímos paso. ¡Agáchate, báchate! Me estaban persiguiendo. Pero creo que están un poco lejos, tío. Métete, métete para dentro. Si vienen por la derecha. ¡Mí, mí, 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 mí! ¡Shh! Sí, están aquí, están aquí. ¡Pero hable, flojo, que no te oyes! ¡Pero aprete, que no, si no lo van a meter los dos aquí! ¡Hostia, que me he caído al agujero, tú! ¡Hostia, tío! Me he caído. ¡Era para verte, tío! Vale, calla, 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 calla. ¡Uy, casi me los cargo a los dos, tío! Eran tres, creo, ¿eh? Me he cargado uno... ¡Hijo, me he caído en el puto agujero! ¡Me cago en todo! Había un agujero ahí, no lo sabía. ¿Qué haces, tío? ¡Qué bueno, tío! ¡Me he caído en un puto agujero! ¡He matado uno y lo reventado y el otro casi lo reviento también! ¡Cago en su puta vida, tío! ¡Qué buena! ¡Ha sido buenísima, tú! ¡Mala suerte, me cago en todo! ¡Dios, tío! ¡Ma, vamos a seguir! ¡Sí, j debtor! Gracias.